Por fin llegó el domingo, bienvenidos aquí estamos Para pasar un rato juntos en retratos urbanos Por fin llegó el domingo, bienvenidos aquí estamos Para pasar un rato juntos en retratos urbanos Hablamos de la vida y de la gente de una forma diferente, espontánea y natural Retratamos lo que pasa cada día en un cuadro de alegría para hacerte disfrutar Por fin llegó el domingo, bienvenidos aquí estamos Hola, bienvenidos a todos, aquí estamos una vez más haciendo retratos urbanos en cable y diario En esta oportunidad vamos a tener un programa bastante especial Ustedes saben que se aproximan las elecciones y es muy importante que puedan saber Quienes son los candidatos, que proponen y por supuesto que trayectoria han transitado Como para saber de dónde provienen Entonces en el día de hoy nos viene a visitar Juan Carlos Pato Sesónic Precandidato a intendente por la lista que representa María Eugenia Bielsa En la candidatura a gobernadora También nos viene a visitar Julio Paco Garibaldi Que se postula aconsejal por el Frente Cívico, Progresista y Social Con la lista que encabeza Emilio Jatón como intendente Y por supuesto la presencia de Violeta Quirós Quien permanentemente quiere dar a difundir sus propuestas Su mirada sobre cómo ve la ciudad para que la puedan tener en cuenta También en estas elecciones del próximo 28 de abril Como si esto fuera poco nos viene a visitar la representante de Diagnóstico por Imágenes Junín La doctora Mercedes Añudo En donde vamos a dialogar con ella sobre los micros que estamos desarrollando en Retratos Urbanos Explicando acerca de todos los beneficios y la cantidad de ofertas que tiene Diagnóstico por Imágenes Para realizarse estudios médicos Y poder estar con la mejor tecnología a disposición para Diagnósticos eficaces y precoces Y como si esto fuera poco nos viene a visitar nuestro querido amigo, panelista del programa El mago, parapsicólogo y tarotista Marcos Nahuel Ustedes saben entonces también exteriores como todas las semanas Vamos a visitar diferentes comercios de la ciudad de Santa Fe Y les dejamos a ustedes una propuesta distinta con un periodismo totalmente original digamos Y hablando del periodismo original les queremos comentar a todos y a todas Que tengan en cuenta que hay que suscribirse a nuestro canal de Youtube En esta oportunidad, este año, con nuestros estudios propios Hemos decidido poder ampliar nuestra oferta de contenidos Redoblar nuestra apuesta a la educación, a la salud, al ambiente, a la política Y a diferentes miradas que tienen que ver con el quehacer social Entonces ahí desarrollamos diferentes contenidos Que pueden ser abordados por personas calificadas, idóneas Como profesionales, investigadores, profesores Y gente que tiene su propia mirada para poder ilustrarnos acerca de esos contenidos Como todas las semanas Le vamos a dar las gracias a Yamila Everard Peluquería Por tratar mi cabello y dejarlo espectacular También le vamos a agradecer a la gente de Sutil Perfumería Que me han dejado muy bonita con este make-up Muy ideal para esta temporada Con este color borrabino en los labios Los ojos oscuros, bien delineados Unas pestañas súper voluminosas Muy contentas Y este look espectacular que tengo en el día de hoy Si ustedes ven, un pantalón engomado Muy bonito, muy al cuerpo Marcando la figura femenina Con una camisa marca Vespa Vesna, perdón, Vespa son las motos Marca Vesna es rayadita en color blanco Con rayas negras Un detalle en la pechera y en el cuello Muy lindo con volados y cortes rústicos Ustedes pueden adquirir esta indumentaria En Susan Boutique Tanto en Susan Boutique Como en Sutil Perfumería Están haciendo liquidaciones de temporada En el caso de Perfumería Sutil Productos en cosméticos de 2x1 Para que todas las mujeres puedan aprovechar Y llenarse de cosméticos Y en Susan Boutique Liquidando algunas prendas Y lo más importante Es que ya ha llegado la nueva colección En donde pueden encontrar abrigos, blusas, pantalones, chaquetas Y por supuesto también calzados Recuerden ustedes Susan Boutique En General López y Urquiza En la ciudad de Santa Fe Con sucursales en Paraná Y en la peatonal San Martín Y como si esto fuera poco Le damos las gracias A nuestros queridos amigos de Joyería El Rubí Que semana a semana también participan Para hacernos brillar Y poder destacarnos con sus productos De oro y plata Una belleza Así que por supuesto Los invitamos a ir a San Martín 2334 Y poder elegir sus mejores joyas Para tener momentos increíbles Y hacer el regalo más apropiado Bueno y acá estoy disfrutando De la belleza y el aroma De este maravilloso arreglo floral De Rosa del Desierto En Suipacha 2720 En la ciudad de Santa Fe Arreglos preciosos Que llenan de alegría y energía Cualquier ambiente Recuerden ustedes Que la florería Rosa del Desierto Les hace envíos a domicilio Arreglos florales Y todo todo para tu jardín No dudes en consultar También le vamos a mandar saludos A la gente de Santa Fe Hogar Y de Ibope Muebles Que participan en este programa Decorando y dejando un ambiente Muy ameno y muy cálido Hechas las presentaciones Nos vamos a los contenidos De Retratos Urbanos Por fin llegó el domingo Bienvenidos aquí estamos Inicio de espacio publicitario Alfa Comunicaciones Alfa Comunicaciones Cámaras de vigilancia Red de datos Porteros eléctricos Con y sin visor De la línea Colmax Tendido de fibra óptica Asesoramiento Y servicio técnico Alfa Comunicaciones San Lorenzo y Corrientes 459-2041-459-2041 Alfa Comunicaciones Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini seis Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Somos los piratas Todos los éxitos De los auténticos decadentes Si querés fiesta No pueden faltar Somos los piratas ¡Gracias! 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 De los auténticos decadentes Vete en el cole, movete. Anda caminando esta vez. Súbite, subiste a la bici, subiste. Andar en el auto ya fue. Porque nos mueven lo mismo. Nada nos va a detener. Haciendo juntos una ciudad mejor. Movete. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de joyería El Rubí. Los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Rivera, aquí en Santa Fe y en Paraná. Perfumería Sutil. Pone color a tus días. Cosméticos, maquillaje, fragancias nacionales e importadas. Perfumería Sutil en San Martín 2822. Y Salta 2623. Gamboa Multiservice. Servicios para el hogar. Herrería, carpintería, construcción en seco, plomería y electricidad. Contactanos al 154-364-941. Gamboa Multiservice. Servicios para el hogar. Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver. Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote. ¿Sabes? Bebé. Dime cómo yo le hago. Gamboa. Dime dónde que te... Primos, restó bar. Un lugar tradicional en Santa Fe. Para disfrutar los mejores platos y lisos... ¡Mmm! El helado. San Martín y Gerard López. Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por... Fin de espacio publicitario. Por fin llegó el domingo. Bienvenidos, aquí estamos. Como ustedes saben, en Retratos Urbanos, en estos meses de las elecciones, queremos conocer a los candidatos, conocer sus propuestas, saber en qué están trabajando y en qué trabajaron y qué es lo que proponen. Por eso, en esta ocasión, recibimos en Retratos Urbanos a Juan Carlos Pato Sesoni, concejal de la ciudad de Santa Fe. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pamela? Muy lindo el estudio nuevo. Me gusta. Bueno, muchísimas gracias por venir y por ser parte de este capítulo y de este tiempo que estamos abordando el tema de las elecciones. Porque, bueno, vemos que hay muchas caras, muchas listas. Es impresionante la cantidad de políticos que hay y la gente como que a veces está confundida, no sabe quién es quién. Entonces, es una buena oportunidad que podamos comentar a la gente la gran labor que vos has desarrollado permanentemente en el Consejo y mucho antes también desde el AFCA, en donde siempre manifestaste tu compromiso con la sociedad. Bueno, yo les cuento a quienes nos están viendo. Soy Juan, Juan Sesoni. Soy un vecino de la ciudad de Santa Fe. Nací en el barrio Fomento Nueve Julio y me crié en la intersección entre Fomento Nueve Julio y Barranquitas, que eran los barrios donde tenía a mis amigos. Y también otro poco en lo que era la casa materna de mis abuelos maternos en Santa Rosa de Lima, donde tengo un montón de familia y amigos. Estudié en esta ciudad, soy graduado de la Escuela Industrial Superior, soy ingeniero industrial graduado de la FIC. Estudié Historia también en Humanidades. ¡Completo! Estudié Economía Política y hice un posgrado en Flaxo. Fui coordinador del AFSCA durante cuatro años, donde tuve la posibilidad de recorrer toda nuestra provincia, conocer lo maravilloso que es el interior de la provincia de Santa Fe, pueblito por pueblito, desde los más chiquitos hasta las ciudades más grandes, las realidades que allí uno se encuentra, y trabajar para cooperar para que se desarrolle el mundo de los medios de comunicación de nuestra provincia. Y como concejal, hace tres años, asumiendo un compromiso en la ciudad, soy el concejal que más proyectos ha presentado para la ciudad de Santa Fe en estos tres años, con más de 800 proyectos ingresados. Impresionante, en tres años más de 800 proyectos ingresados. Una gran cantidad de proyectos, muchos de ellos que serán parte de nuestro legado, hay algunas ordenanzas interesantísimas. Las ordenanzas que hacen que hoy las playas de nuestra ciudad estén mejorando gradualmente, es producto de una iniciativa nuestra. Creamos también el Fondo de Fomento de la Cultura, el Deporte y la Educación, que en pocos días más se va a poner en marcha en la ciudad, que le va a permitir a los artistas acceder a subsidios, créditos para realizar sus obras. Sí, eso es muy importante, estimularlos, porque a veces mucha gente no puede acceder a torneos, concursos, o avanzar en esas trayectorias porque justamente no encuentran el apoyo. Y qué interesante conocer tu historia, cómo ha sido tu infancia, porque evidentemente estamos hablando de un pibe de barrio que pudo superarse día a día con el estudio, con el esfuerzo y bueno, los cargos que has logrado y la trayectoria en política, evidentemente habla de un espíritu de superación permanente. Mucho esfuerzo, vengo de una familia de trabajadores, mi mamá es docente, docente allí de Santa Rosa de Lima, donde ejerció por más de 30 años. Mi papá empezó a trabajar de muy chiquito también, porque venía de una familia no esta, se recibió de ingeniero, tuvo la posibilidad de dirigir grandes empresas como la Fiat, aquí en Sauceviejo. Y bueno, nosotros estudiamos, mi hermana médica, mi hermano, el cientista político, mis hermanitos también han estudiado, uno de ellos es empresario. Somos una familia que venimos del trabajo, hoy estoy felizmente casado, desde hace ya seis años, soy papá de tres hijos. Así que, bueno, con un fuerte compromiso por la ciudad de Santa Fe, que vemos que falta mucho por hacer y estamos, la conocemos, principalmente conocemos cuáles son los desafíos de la ciudad y además sabemos cómo resolverlo, con un eje, un eje principal, el trabajo. Nosotros creemos que el próximo intendente de la ciudad tiene que crear al menos 20.000 puestos de trabajo en la ciudad de Santa Fe durante los próximos cuatro años. Mirá, Pamé, hoy en la ciudad de Santa Fe hay 50.000 personas que están buscando trabajo. Muchísimo porcentaje, estamos hablando casi de un 10% de desocupación, entonces. Está en torno al, en realidad el índice da un poquito abajo del 10%, pero hay que tener en cuenta que muchos están subempleados o tienen trabajos... Informales, sí. ...y buscan también trabajo. Así que la cifra es muy importante y el próximo intendente tiene que pensar cómo hacemos de Santa Fe una ciudad productiva. ¿Cómo le devolvemos al santafesino la posibilidad de soñar, de volver a proyectar su vida? Porque todos sabemos bien, sin trabajo no podemos programar nuestra vida. No, seguro. La economía rige todo y programar nuestra vida también tiene que ver con esos proyectos inclusivos donde desarrollamos el arte, el deporte y sobre todo también eso que vos destacabas hoy al principio de la importancia de los medios de comunicación, de que el fluido informativo tiene que ser más democratizado porque no es lo único que hay, la cola de Jimena Barón, los asaltos diarios, las muertes... En definitiva hay otro espectro que está bueno que vos, que estás en todo esto de la comunicación y también en la política, sabés valorar y que los cambios se producen desde lo cultural. Efectivamente. Dejo tres ejes planteados para una próxima charla donde si querés lo desarrollamos. El trabajo ya te dije uno, el transporte es el otro, la ciudad de Santa Fe tiene que diseñar el sistema de transporte del futuro, que conecte la zona metropolitana, que sea multimodal, que para cada problema tenga una propuesta distinta, pero que además sea integrado, que paguemos una sola vez el boleto y que podamos utilizar el transporte de los de todo el día y la recolección de residuos. La ciudad de Santa Fe hay barrios que se han convertido en basureros a cielo abierto. Vengo de Santa Rosa de Lima, del barrio de los jubilados, barrio de Lenales, en realidad hay el barrio de los jubilados. Una montaña de basura en un barrio, en un pasillo donde viven abuelos. No puede ser. Pero además, con esos residuos nosotros podemos crear empleo. Esos residuos tienen valor. Hay que revalorizarlo. Y sobre todo cuidar el ambiente. Me parece muy bien, Pato. Juan Carlos Tesoni, bueno, ha sido un placer poder entrevistarte. Les comentamos a todos que él está como candidato a precandidato a intendente y, por supuesto, como siempre, con el peronismo de la mano de María Eugenia Bielsa. Con María Eugenia Bielsa, con Silvina Frana, formamos un equipo. María Eugenia y Silvina en la provincia, Patricia Chalvo como senadora y Andrés Rodríguez como candidato a concejal. Sin lugar a dudas, la mejor propuesta del peronismo, con los cuadros mejor preparados, gente seria, gente honesta, gente de trayectoria, gente responsable. Y de convicciones. Y de fuertes convicciones. María Eugenia Bielsa, Silvina Frana, Juan Tesoni, Andrés Rodríguez. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Esperemos, entonces, antes de las elecciones, volver a recibirte y poder profundizar acerca de estos cuatro ejes que planteaste, que son muy interesantes para que el ciudadano que tiene que ir pensando su voto pueda tenerlo en cuenta. Gracias. Gracias. Por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos. Inicio de espacio publicitario. Alfa Comunicaciones. Cámaras de vigilancia, red de datos, porteros eléctricos con y sin visor de la línea Colmax. Tendido de fibra óptica, asesoramiento y servicio técnico. Alfa Comunicaciones. San Lorenzo y Corrientes. 459-2041. Alfa Comunicaciones. Mi corazón, con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Somos los piratas. Todos los éxitos de los auténticos decadentes. Si querés fiesta, no pueden faltar. Somos los piratas. ¡Suscríbete al canal! 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 la generación de distintos puntos de encuentro, de distintas instituciones también brindando espacios colectivos y eso también favorece mucho a la democracia. Sí, por supuesto, creo que lo que tenemos que hacer es de una por todas que la gente vuelva a tener confianza en el otro. Hay mucha desconfianza, hay desconfianza en la política, hay desconfianza en el sector privado, hay desconfianza en el vecino y tenemos que volver a tener confianza. Santa Fe es la ciudad cordial, tenemos que ser una ciudad amigable, una ciudad que volvemos a confiar. Pero claro, es fácil decirlo, pero ¿cómo volvemos a confiar? Diciendo, ahora confiemos desprendiendo un botón? No, para nada. Es haciendo lo que decimos. Nosotros en campaña, ¿qué es lo que hacemos? No venimos a prometer cosas que no podemos cumplir. Es más, hay veces que hay gente que nos pregunta un tema y si no estamos de acuerdo o no podemos hacerlo, le decimos que no. Preferimos decir que no antes que andar prometiendo cosas que después no se pueden hacer. Cuando uno promete algo y después no lo cumple, primero es una falta de respeto a mi apellido, a mi familia, a la gente de mi entorno porque perdés también credibilidad y honor y honradez. Después la gente también se desilusiona. Eso es lo que se ve mucho. Se pinchan las expectativas. La gente está bastante decepcionada porque las políticas nacionales, como todos sabemos, están arruinando la vida de muchos argentinos que eran de clase media y hoy ven que no les alcanza. Bueno, ¿cuánta gente votó a Cambiemos con la esperanza realmente de un cambio de negocio? Y hoy para adelante y hoy vemos el desastre económico que está generando este gobierno nacional con una inflación que supera el 50% cuando dijeron que iba a ser del 12, con un dólar que pasa más de los 40 pesos cuando dijeron que no iba a superar los 15, con una recesión que el segundo semestre, ¿te acordás? El segundo semestre del 2016 iba a cambiar y continuó. Bueno, tantas promesas que rápidamente demostraron que fueron mentiras y mucha desilusión. Sin embargo, fíjate con un hecho concreto, lo que nos pasa a nosotros en Barrio Las Flores, en Las Flores 2. Fuimos al Barrio Las Flores con Emilio, como parte del equipo de Emilio Escatón. Y le dijimos, vamos a mejorar el barrio. Al principio, por supuesto, ¿qué nos dijeron? No les creemos. Ya vinieron otros políticos a decirnos esto. Nosotros fuimos un año en que no había elecciones. Fuimos cuando no había elecciones. Y ahora el barrio se está arreglando. Sí, el barrio Fonavi, que está cercano aquí en el estudio también. El Fonavi San Jerónimo de Barrio Central también, el Fonavi de Barrio del Pozo, el Don Bosco, Las Flores. El barrio Sevilla. El Fonavi de Barrio Sevilla se está tirando abajo porque no da para más. La gente vivía en condiciones que no eran dignas, no eran dignas para meter. Sí, era sabido acá en Santa Fe que hay muchos barrios que tienen ese problema y también el problema de la violencia. Y bueno, vamos a destacar de lo que es la tarea de Paco, la tarea legislativa, que ha hecho mucho hincapié en la educación. Si bien vos estás a cargo de la Cámara de... La Comisión de Educación. La Comisión, bueno, se me trajo. Donde vos ahí desarrollás una labor impresionante. Hicieron participar a la gente en la ley de educación de la provincia. Y esas son herramientas para que la gente pueda evolucionar y podamos tener conductas mucho más ciudadanas, entre comillas, más civilizadas, que puedan permitirnos tener otras prioridades y justamente hacer crecer a la gente desde ahora un lugar distinto que también lleva a que vos seas concejal y que estés más cerca de la gente y que puedas visualizar la problemática desde lo micro, ¿no? Porque uno lo envía desde lo macro también. Y son distintas miradas que te van haciendo un caudal de conocimientos que a pesar de tu corta edad te permiten tener un buen valor político. Mirá, Pame, tuve el orgullo de ser reconocido el año pasado como el diputado que más proyectos de ley presentó en toda la legislatura. Mi compromiso es ser el concejal más trabajador de toda la ciudad. ¡Qué compromiso, eh! Lo venimos... Pero no es una promesa de campaña, es algo que hicimos el año pasado. Que lo podemos repetir este, que lo queremos hacer para el año que viene. Porque en definitiva de eso se trata, de honrar lo que hacemos. No estoy en la política para sacar una atajada personal o de algún amigo, algún familiar o de bolsillo. Yo no tengo casa propia. Y eso no es un valor en sí mismo. Lo digo como una cuestión de cómo nos movemos. Que lo haces todo a pulmón, digamos. No a pulmón porque tengo un sueldo para eso. Sí, obviamente. Pero lo hacemos con otro objetivo, lo hacemos con la idea de realmente comprometernos. Claro, pero me refiero a trabajar en equipo, a poder tener ese ímpetu de decir, bueno, vamos a cambiar las cosas y no hay que declamarlo. Hay que hacerlo. A trabajar en equipo. Con el equipo, nosotros decimos, somos el equipo de Emilio Jatón. Y esto lo digo con orgullo. Lo digo con orgullo porque eso implica transparencia, implica confianza, implica cercanía. Como trabajamos la ley del cannabis medicinal, es para que las madres que tienen sus hijos con la influencia refractaria puedan tener el medicamento necesario. Como trabajamos la ley de movilidad sustentable, es para que vivamos en ciudades más amigables con el ambiente. Cuando vamos con Emilio a una casilla de castración, es para cuidarnos a nuestras mascotas, a nuestros animales, a los perros, a los gatos, a la salud animal y en definitiva la salud de todo el barrio. Cuando trabajamos, PAME, la ley de centros comerciales a cielo abierto, es para desarrollar el comercio en Santa Fe, es para que haya más puestos de trabajo. En definitiva, cada cosa que hacemos, la hacemos también a partir de escuchar, de escuchar mucho a la gente. Y eso de que haya más puestos de trabajo es importante porque la gente está muy desesperada. Entonces, generar estos espacios comerciales a cielo abierto permite que cada uno pueda desarrollar sus artesanías o sus comercializaciones de productos. Así que, bueno, celebramos toda la actividad que desarrollás y esperemos que puedas estar en la banca del Consejo Municipal para poder representarnos. Bueno, muchas gracias, PAME. Nosotros esperamos que haya acompañamiento de la gente, pero fundamentalmente que se acerquen. Aunque nos voten o no nos voten, no importa. Que nos digan sus ideas, sus propuestas, porque junto con Emilio queremos convertirla en realidad dentro de lo posible. Perfecto. Paco Garibaldi, entonces, a disposición de ustedes en las redes sociales, también, por supuesto, en la legislatura provincial. Muchísimas gracias. Gracias, PAME. Inicio de espacio publicitario. Alfa Comunicaciones. Cámaras de vigilancia, red de datos, porteros eléctricos con y sin visor de la línea Colmax. Tendido de fibra óptica, asesoramiento y servicio técnico. Alfa Comunicaciones. San Lorenzo y Corrientes. 459-2041. Alfa Comunicaciones. Mi corazón con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Somos los piratas. Todos los éxitos de los auténticos decadentes. Si querés fiesta, no pueden faltar. Somos los piratas. ¡Suscríbete! 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 Movete, movete en el cole, movete. Anda caminando esta vez. ¡Súbite, subite a la bici, subite! Andar en el auto ya fue. Porque nos mueven lo mismo, nada nos va a detener Haciendo juntos una ciudad mejor Gobierno de la Ciudad de Santa Fe Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición Hablamos de joyería El Rubí, los regalos eternos para amores eternos San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Rivera, aquí en Santa Fe y en Paraná Perfumería Sutil, pone color a tus días Cosméticos, maquillaje, fragancias nacionales e importadas Perfumería Sutil, en San Martín 2822 y Salta 2623 Gamboa Multiservice, servicios para el hogar Herrería, carpintería, construcción en seco, plomería y electricidad Contactanos al 154-364-941 Gamboa Multiservice, servicios para el hogar Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé Dime cómo yo le hago Dime dónde que te... Primos Restobar Un lugar tradicional en Santa Fe Para disfrutar los mejores platos y lisos helados San Martín y Gerard López Continuamos en Retratos Urbanos y en esta nueva modalidad Ustedes saben que vamos conociendo a los candidatos Y estamos aquí con una mujer muy reconocida en Santa Fe Por ser representante de mesas de trabajo Y está buscando un lugar para poder participar en el Consejo Municipal Y poder representarte Hola, buenas tardes, Fideleta Hola, Pamela, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Y bueno, muchas gracias por venir al estudio de Retratos Urbanos Y en esta semana queríamos ver cómo va la campaña Y sobre todo, cómo te recepciona la gente Mira, mami, seguimos recorriendo los barrios Como de costumbre, como siempre lo hemos hecho Sabés bien que ninguno de nosotros ocupa ningún cargo político No somos funcionarios Pero venimos escuchando a los ciudadanos de Santa Fe Desde hace muchísimos años Y sabemos de los problemas que ellos tienen Nosotros somos los que mejor manejamos la problemática de los barrios, te diría Porque vos fíjate que cada vez que sucede algo Cada vez que tienen algún problema Recurren a nosotros Porque saben que estamos los 365 días del año No para una elección Y realmente el vecino de Santa Fe está muy cansado De que vengan cada dos años Como dicen ellos Nos prometen, nos prometen Y después desaparecen Y la verdad es que el vecino de Santa Fe Necesita tener una vida digna Y en estos momentos, Pamela Eso no se está dando Porque están los barrios de Santa Fe Totalmente olvidados De lo único que se ocupan es del centro y los bulevares Entonces, yo hago un llamado a la solidaridad De los funcionarios Por favor, por favor Ocúpense de los vecinos De los que ellos representan Porque los están representando Entonces, ocúpense un poquito más Pónganse la mano en el corazón Y pónganse en el lugar Del vecino que vive en Los Troncos Del vecino que vive en Barrio Sabalito De la vecina que vive en Barrio Favaloro Y digan Mirá si yo viviera ahí ¿Qué es lo que yo necesito? Eh, las calles Los caminos impenetrables Bueno, mayor sensibilidad social Entonces es lo que nos está haciendo falta A nuestros políticos Y gente que camina a la calle Que sabe lo que se sufre Lo que se necesita en los barrios postergados Es una muy buena opción Pensar en Violeta para estas elecciones Y ya dar la oportunidad A una persona que se merece lo mejor Porque realmente La viene luchando hace años Para poder ser tu voz Y si vos estás cansado De la vieja política Y de las estructuras Que se han formado durante años Y hasta ahora No nos han dado resultado Es hora de empezar a poner Nuestras fichitas Y nuestros porotitos En otro tipo de personalidades Gracias Violeta Gracias por ver el video Por fin llegó el domingo Bienvenidos Aquí estamos Inicio de espacio publicitario Alfa Comunicaciones Cámaras de vigilancia Cámaras de vigilancia Red de datos Porteros eléctricos Con y sin visor De la línea Colmax Tendido de fibra óptica Asesoramiento Y servicio técnico Alfa Comunicaciones San Lorenzo y Corrientes 459-2041 Alfa Comunicaciones Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Somos los piratas Todos los éxitos De los auténticos decadentes Si querés fiesta No pueden faltar Somos los piratas Somos los piratas Móvete, móvete en el cole, móvete Anda caminando esta vez Súbite, subiste a la bici, subiste Andar en el auto ya fue Porque nos mueven lo mismo Nada nos va a detener Haciendo juntos una ciudad mejor Móvete Gobierno de la Ciudad de Santa Fe Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición Hablamos de joyería El Rubí Los regalos eternos para amores eternos San Martín 2334 Y sucursales en Shopping La Rivera Aquí en Santa Fe Y en Paraná Perfumería Sutil Pone color a tu día Cosméticos, maquillaje, fragancias nacionales e importadas Perfumería Sutil en San Martín 2822 Y salta 2623 Gamboa Multiservice, servicios para el hogar Herrería, carpintería, construcción en seco Plomería y electricidad Contactanos al 154-364-941 Gamboa Multiservice, servicios para el hogar Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé Dime cómo yo le hago Dime dónde que te... Primos, restó, bar Un lugar tradicional en Santa Fe Para disfrutar los mejores platos Y lisos, mmm, helados San Martín y Gerard López Calculante relaciones que fracasan mayormente Es por des... Fin de espacio publicitar Estamos aquí con nuestro querido amigo El mago tarotista, parapsicólogo Marcos Nahuel, bienvenido Gracias Pame, gracias por un domingo más Muy lindo el programa Mucha gente se está sumando Así que para adelante con todas las propuestas De Retratos Urbano para este 2019 Bueno, estamos muy contentos Porque claro, además de que el programa Es muy visto con varias repeticiones semanales Estamos muy conformes de haber inaugurado El canal de YouTube En donde esta propuesta Que vos ves todos los domingos En cable y diario Bueno, se amplía Podemos seguir con nuestras clásicas entrevistas De salud, ambiente, política, educación Y por supuesto temas de esoterismo De ocultismo Súper interesante Donde vos podés desarrollar muchos saberes Porque justamente tenemos entrevistas De media hora 40 minutos En donde el desarrollo Ya es mucho más profundo La verdad que sí Y bueno, a la gente le gusta Todo lo que es el tema de este bloque De la parte de la magia Del ocultismo Así que bueno Sumense en a Retratos Urbanos Pueden seguirlo A través del canal nuevo de YouTube Que estaba diciendo Pame A través de Facebook A través de Instagram Y bueno, ahora dentro de poco Se va a actualizar también Lo que es el sitio web Que te estuve comentando Pame Para poder ampliar el blog Y toda la información que se sube Para los televidentes Bueno Marcos Esta semana vamos a estar hablando De Bueno, que en realidad Vamos a decirle la verdad La gente nos quedó colgado De la semana pasada La semana pasada Entró Estamos con muchísimas Muchísimos contenidos Así que bueno Vamos a desarrollar todo Respecto al Feng Shui Y la importancia del orden Buenísimo Nos vamos a ver la nota entonces Por favor ¿Cómo estás? Bueno, muy contento Mucha gente que se está sumando Al programa Mucha repercusión A la gente le gusta A la gente le interesa Ahora que estamos en época De elecciones Veo que Que vienen mucho Bueno, no vienen tantos políticos Porque a muchos no les gusta Dar la cara O tienen cosas Debajo de la alfombra No, pero no tienen otras cosas O tienen otras prioridades Pero bueno Ahora tenemos un grupo En WhatsApp También en el programa Para que la gente Si alguien se quiere sumar Nos pueden mandar un WhatsApp Porque aparece acá abajo En la pantalla En la plaquita Exacto Y vamos a Pueden compartir con nosotros Cosas que Sí, en nuestro WhatsApp Lo que quieran Al igual que la app Los vamos actualizando De todas las cosas Y los contenidos Que estamos teniendo Porque es muy importante Que se informen Que ya a partir de esta semana Tenemos la programación online Donde complementamos Retratos urbanos De televisión En cable y diario Con contenidos propios En YouTube En donde hacemos Entrevistas muy largas Largas e interesantes También Sí Con mucho contenido Que educa Forma Lo que es la esencia De este programa Sobre todo Y invitar a las personas Que de pronto quieran Tener su propio programa De televisión A través de YouTube Que pueden contar Con el espacio El estudio acá De Retratos urbanos Para venir Y contratar su espacio O ser entrevistados Exacto Tenemos las instalaciones Aquí Para que cualquiera Que necesite Material audiovisual Que hoy por hoy Estamos en el mundo digital Y todos necesitamos Producir ese tipo De material Y el que todavía No lo está produciendo Es porque está En otro mundo Está perdiendo plata Sí Es tal cual Bueno Hablando de plata El tema del dinero Como a veces hay Ciertas trabas O a la gente le cuesta Y me estabas comentando Que hoy vamos a hablar Del Feng Shui Del Feng Shui Que es una técnica Que ya prácticamente Estuvo su boom En su momento Hace un par de años atrás Pero hoy por hoy Son muy pocas las personas Que se dedican al Feng Shui O que siguen practicando A veces la gente Tiene problemas en la casa Problemas económicos En la familia En el amor O directamente No se halla Dentro de su propia casa Que a veces me dice Marco Prefiero estar de un amigo Caminando en la calle Haciendo un mandado En la escuela Pero no en mi casa Porque me causa rechazo Me siento angustiado Angustiada Me siento trabado Limitado Y muchas veces Las personas suelen recurrir A lo que es una limpieza O una descarga Parapsicológica Digamos Claro Recurren a una persona Que lo descarga Con yuyos Con hierbas Con aceite Con humo Con humo Con pluma Con campana Con campana Pero lo que es Equilibrar nuestra vida Y nuestra casa A través de técnicas Del Feng Shui Es más duradero Porque una vez Que nosotros implementamos Hacemos ciertas modificaciones Ciertos cambios En nuestra casa En la forma En la que disponemos Los muebles En la forma En la que nos acostamos El orden Que tenemos El orden de la casa Una vez que nosotros Nos acostumbramos Ese equilibrio perdura Tenemos que tener en cuenta Siempre que la casa Dentro del Feng Shui Es como un organismo vivo Por ejemplo Entonces si nosotros Estamos en armonía Con los órganos de nuestra casa Nuestros órganos corporales Incluso van a estar en armonía Y nos vamos a sentir mejor Por ejemplo Lo que es El hall de entrada O la puerta O la galería de entrada Es la boca Las ventanas Y las puertas Son los oídos La nariz Y los ojos El living O la sala de estar Es el corazón El comedor El estómago El baño El baño Son los riñones La habitación Son los pulmones Si tenemos de pronto Una biblioteca Una sala de juego De recreación En nuestra casa Tiene que ver con La parte sexual Y lo que es el garage Y los patios traseros Tienen que ver Con los intestinos Por ejemplo Si vamos a Vivimos en una casa Que tiene Un solo Un solo baño Nosotros estamos acostumbrados En esta cultura A tener un solo baño En la casa Es decir Tenemos un solo riñón Funcionando Yo tengo dos Entonces Si en nuestra casa Tenemos que tener Dos baños Para equilibrar El chi O la energía Y que con el tiempo No tengamos problemas En los riñones Porque si en nuestra casa Hay un solo baño Con el tiempo Nosotros Los miembros De nuestra familia Empezamos a sufrir De distintas afecciones En los riñones De pronto Si alguien en la casa Tiene un solo baño Pero tiene un lavadero Dentro de la filosofía Del Feng Shui El lavadero cuenta Como un baño Ah bueno Entonces se equilibra Ahora Si tenemos Dos baños Y un lavadero Ya estamos haciendo macana Porque estamos Desequilibrando de nuevo Lo mismo si tenemos Una sola habitación Que es el pulmón Vamos a tener Afecciones Afecciones pulmonares Lo ideal es tener Ni una Ni tres habitaciones Son dos habitaciones O sea todo orientándonos Como si fuera un cuerpo humano Un cuerpo humano Exactamente Puertas de salida O de entrar a la casa Tendría que haber dos Por los oídos Y la nariz Es importante Cada tanto Abrir las puertas Y las ventanas Para que el chi O la energía circule Y no comencemos Con problemas En los oídos En la nariz En los ojos Tenemos que armonizar Esa casa De acuerdo A las enfermedades Que tengamos Porque mucha gente Que vive de los médicos Vive haciéndose estudios No saben que tienen Claro Piensan que están siendo Trabajados Atacados Con brujería A veces porque tienen La casa mal organizada Mala organizada Tiene que ver Con los puntos cardinales Y con la circulación De agua De los cuatro elementos ¿No es cierto? Todo tiene que ver Porque el Feng Shui Se basa En las líneas O puntos de energía Que recorren Todo el planeta Estas líneas de energía Hacemos cuenta Que tenemos El globo La tierra Recorren de punta a punta ¿Sí? Y se interconectan Esas puntas Esas puntas de energía Sí, sí Como los paralelos Y los meridales Exactamente Entonces Tiene todo que ver La naturaleza Nuestra casa Los objetos de la casa Cómo organizamos nuestra casa Si dormimos orientados Por ejemplo Nunca hay que dormir Orientados con los pies Hacia la puerta de la pieza Porque cortamos el chi No hay que tener columnas Adentro de la casa Porque corta el chi También No hay que tener Muebles o roperos Bloqueando puertas O bloqueando ventanas Porque también lo corta Con respecto al agua No hay que tener gotellas Porque eso es plata que se va No hay que tener desorden En la casa Por ejemplo Si tenemos Un comedor Una cocina desorganizada Viste que tenemos Un montón de líos Incluso ponemos en el comedor A veces objetos Que no corresponden a ese sitio Vamos a tener Problemas digestivos Vamos a comer en exceso Vamos a tener problemas De bulimia O de anorexia Problemas de ansiedad Entonces tenemos que tener Toda nuestra casa Organizada Lo mismo El living O la sala de estar Que es el lugar Donde pasamos mayor tiempo Nosotros Si hay mucho desorden Mucho polvo Suciedad Cosas que no sirven Con el tiempo Vamos a tener Afecciones del corazón Según la filosofía Del Feng Shui Te lo voy a tratar De enumerar Más o menos Por orden De grado De energía negativa No hay que tener En nuestra casa Fotos de personas fallecidas ¿Sí? Nunca Ni cuadros Ni puertas retratos No hay que tener Pero los afectos ¿Cómo haces? No, tampoco En una caja La guardás O te deshacés Tampoco hay que tener Fotos o portarretratos De mascotas Que hayan muertos No hay que tener Fotos o retratos De nuestras ex parejas No hay que tener Regalos Ni recuerdos Ni ropas Ni objetos Que hayan pertenecido Ni a nuestros ex Ni a las personas Que fallecieron No hay que tener Electrodomésticos O cosas eléctricas Pero entonces No se puede tener No se pueden tener nada No No se pueden tener Electrodomésticos viejos Que de pronto se rompen Y las señoras dicen Lo guardamos en el galpón Para que mi marido Lo arregle No, después se oxida Bueno, todo eso Tiene que ir a la basura Herramientas oxidadas Porque si no Nos perjudican En el trabajo No podemos tener Juguetes O recuerdos De la infancia Porque nos saltan Al pasado Cortan esa energía Por favor Pero es toda una ciencia Toda una ciencia Bueno, muchas cosas Y no se pueden tener Plantas negativas Como estuvimos hablando La semana pasada Que a la gente Le gustó mucho El tema de las plantas Muchísimas reproducciones Muy lindos Así que bueno Nos estamos quedando Medio cortos de tiempo Porque ya vienen Los llamadores De todos modos La gente Tiene que seguirlo A Marcos Nahuel En su blog En Youtube Y ahora le copiamos A Marcos Nahuel Porque vamos a tener Nuestro propio blog De retratos urbanos Que bueno Larga ya esta semana Así que bueno Para que lo sigan Porque él va a profundizar Estos temas Vamos a seguir Charlando más La semana que viene La semana que viene Por ahí hay algunas cosas Que no podemos hablar acá Después lo pueden ver En el canal de Youtube De retratos urbanos O de área de luz También Por supuesto Entonces ya están hechas Las presentaciones De quién es Marcos Nahuel Ustedes lo conocen Perfectamente Así que lo tienen que buscar En las redes sociales Y puede hacer también Consultas personalizadas Gracias Marcos Gracias a vos Nos vemos el próximo domingo Y como habíamos anticipado En un primer momento Nos vino a visitar La doctora Mercedes Añudo Representante de Diagnóstico Por Imágenes Junín Y te damos la bienvenida Muchas gracias Pame Como siempre Buenas tardes Bueno doctora Es un gusto tenerla aquí En los estudios De retratos urbanos Y estábamos viendo Que semana a semana Estamos largando Unos micros Respecto a las características De la empresa A todo lo que se ofrece Desde esta institución Ya tan reconocida Y querida por los santafesinos Si Pame Muchas gracias La verdad que Nos vino bárbaro Esto de los micros Semanales Está bueno promover Las actividades que hacemos Y todos nuestros servicios Y sobre todo Confiar en gente local Y trabajadora Como ustedes Que es muy bueno Entre todos nosotros Estar siempre Y la idea Bueno de llegar No solo a Santa Fe Capital Sino a todas las localidades Vecinas Para que todos Nos puedan Seguir conociendo A través de tu programa Por supuesto Bueno muchas gracias Por elegirnos Mercedes Y ya saben Y ya saben Todas las personas Que se encuentran En los departamentos Del interior Las colonias Rafaela Castellanos Hasta la gente De Paraná A veces se van a Rosario A Buenos Aires A hacerse estudios Y siempre tienen que tener presente Que en Diagnóstico por Imágenes Junín Encuentran La última tecnología Gracias Sí La verdad que sí La mejor tecnología Lo último que hay en el mercado Y bueno Se acompaña siempre De profesionales Idóneos Bien formados Y actualizados En continuo aprendizaje Y bueno También se trata De instruir al personal Para que sea cálido Y amable con la gente Que cuando nos Nos visita Es porque tiene algún problema Así que esa parte Es fundamental Bueno La excelencia entonces Una empresa Que no solamente Tiene prestigio Trayectoria Equipamiento Sino también Acompañando Al periodismo Santafecino En todas sus manifestaciones Siempre apostando A difundir Lo que hacen Y lo más importante Es que el personal Siempre Siempre trata De coordinar Si tienen dos o tres estudios Que hacerse Que a veces Alguno tiene un problema Tratar de que sea Todo en el mismo momento Exacto Sí Es una característica importante Porque hoy en día Uno no tiene tiempo Para ir por un lugar Y por el otro A hacerse los diferentes estudios Por ejemplo En la mujer Nos pasa que el ginecólogo Nos manda dos o tres estudios Y uno no tiene tiempo Para ir a tres lugares diferentes A hacerse cada estudio O bien En la familia Siempre hay varios Que tienen que hacerse Alguna ecografía abdominal O una radiografía Por algún golpe Y bueno En la misma visita Todos se pueden hacer Los estudios Bueno Doctora También la queremos felicitar Y ya lo hemos mencionado En otro programa Pero está bueno poder destacar Que el diario El Litoral Homenajeó a Mercedes Añudo Entre otras importantes mujeres De la sociedad santafesina Por su lucha permanente Y su concientización Respecto a la salud de la mujer Sí, bueno Muchas gracias La verdad que fue una sorpresa Y está bueno Está bueno Que a gente común Nos puedan dar un lugarcito Para expresarnos Y mostrar lo que hacemos Bueno Muchísimas gracias Mercedes Añudo Ha sido un placer Como siempre Por fin llegó el domingo Bienvenidos Aquí estamos Para pasar un rato juntos En retratos urbanos Por fin llegó el domingo Bienvenidos Aquí estamos Para pasar un rato juntos En retratos urbanos Hablamos de la vida Y de la gente De una forma diferente Espontánea y natural Retratamos lo que pasa cada día En un cuadro de alegría Para hacerte disfrutar Por fin llegó el domingo Bienvenidos Aquí estamos ¡Gracias! Uuuh ¡Gracias! Uuuh Outro Gracias por ver el video.